231 alumnos de la Universitat Politècnica de València han obtenido una beca Santander gracias al programa Santander Universidades, impulsado por la entidad bancaria. Del total de los becados, 24 de ellos continuarán sus estudios universitarios el próximo curso académico 2017-2018 en instituciones de educación superior iberoamericanas. 34 en una universidad de los Estados Unidos y de Chile. El resto, 173, realizará prácticas en empresas españolas. Estamos impulsando dos iniciativas. Una, la movilidad internacional y dos, las prácticas en empresas. Las dos suponen un enriquecimiento enorme del currículum del estudiante y tienen un impacto muy positivo en lo que pretendemos nosotros modestamente que es ayudar a que esa salida e incorporación al mercado de trabajo sea lo más fácil posible. En un acto celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, los estudiantes de la Politécnica de València han recogido su correspondiente diploma acreditativo para cursar un semestre en universidades iberoamericanas. Además, se han entregado las credenciales a los beneficiarios de becas de intercambio con destino a universidades de los Estados Unidos y de Chile del programa propio de movilidad de la UPV, PROMOE. Hoy estuve en México, en el TEC de Monterrey, campus de Guadalajara, y disfruté la beca del Banco Santander, la iberoamericana, y estuve seis meses estudiando allí. Me lo pasé padre, como diría un mexicano, y fue 3.000 euros, me dieron, y pude estudiar en una universidad súper buena, aprendí mucho. Cabe recordar que las becas Santander se dividen en becas de movilidad para estudiantes y profesores investigadores, para continuar o iniciar la formación de jóvenes, premios a la excelencia, la investigación y el emprendimiento, así como en prácticas en empresas. Estuve tres meses en una empresa de monitorización energética, se llama Mayaner G-Map, y luego me ampliaron dos meses más por otra beca, el Ayuntamiento de Valencia. La verdad que fue una experiencia muy positiva, aprendí muchísimo allí, porque eran conceptos nuevos, estuve en una empresa de emprendimiento, y quieras o no, pues esto, a lo largo de la carrera, no te lo enseñan, no tienes como asignaturas que te enseñen qué es ese mundo, ¿no? Y la verdad que allí aprendí muchísimo y me enriquecí, fue una experiencia muy bonita. La Universitat Politècnica de València y Banco Santander colaboran desde hace 17 años en el desarrollo del programa Santander Universidades. Con él se refuerza la movilidad y el intercambio de estudiantes, además de facilitarles su inserción laboral. Nuestro interés y nuestra vocación es ser útiles a la universidad, ayudar poniendo a favor de la universidad nuestra capacidad. Somos un banco, nosotros hacemos una aportación en mecenazgo a la universidad, que sirve para que la universidad financie los programas o iniciativas que considera más importantes, y también esperamos ser útiles a la universidad aportando todas nuestras capacidades, nuestra dimensión internacional, estamos presentes en muchos países donde la universidad también tiene intereses. El año pasado se concedieron 36.684 becas Santander a universitarios de todo el mundo.